Hola ahí, mi nombre es Mari Carmen Fuentes, tengo 22 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Las tres cualidades que yo considero tener para poder ser la próxima chica ahí, en primer lugar sería mi sonrisa, porque es algo que siempre me ha caracterizado y siempre hay que salir a la calle con una buena sonrisa para las personas y ante las situaciones también. El segundo punto sería mi optimismo, porque soy una persona muy positiva que trata de verle siempre el lado bueno a las personas y a las cosas. Y el tercer punto sería la perseverancia, porque uno nunca debe de dejar de luchar por sus sueños, de luchar por lo que quiere y siempre tratar de estar en donde uno quiere estar. Y bueno, esas son las tres características que yo considero tener para poder ser parte de la próxima chica ahí. Gracias.